Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a leer Kimetsu no Yaiba, porque en mi canal principal, Maestro Ciego, tal cual, que te lo dejo en la descripción, está todo el anime analizado desde la primera temporada, o sea, tienes la primera, la segunda, la tercera temporada, las películas, lo tienes todo analizado y resubidito ahí, en una magnífica lista o listas de reproducción, y en este canal secundario vamos a leer el manga para prepararnos para lo que es la cuarta temporada, que, si no me equivoco, llega en mayo, ¿vale? Y más concretamente, más exactamente, llega el 12 de mayo, o sea, que, en principio, aquí en la plataforma Morada y Nombrable, vamos a ver el anime, vamos a reseñar el anime, y aquí en el canal secundario vamos a ir leyendo lo que es el manga para ir un poco en lo que es en paralelo y darle cañita a lo que viene siendo este arco del entrenamiento, si no me equivoco, que hace poco, pues, ya ha salido lo que es la película, que conecta un poco la tercera con la cuarta temporada, y que, básicamente, por lo que he ido viendo así, muy por encima, en vuestra página web de confianza, lo que viene siendo mangas, pues, es más o menos lo mismo, ¿vale? O sea, yo voy a leer algo que ya he visto, pero va a venir bien, un poco, refrescar, y también ver un poco qué tal es la calidad del manga de Kimetsu, porque una de las cosas que siempre he leído yo es que Kimetsu tiene un dibujo, pues, que no está mal, pero que tampoco está para echar cohetes, sobre todo si lo comparas con la animación, que ufotable se saca ahí el... lo que viene siendo el nepe, y hace una animación espectacular que no tiene nada que ver con el manga, o sea, el manga es como dibujo para niños comparado con el anime, ¿no?, en ese sentido, pero bueno, vamos a ver qué tal, supuestamente la tercera temporada acabó en el número 127, y nosotros vamos a leer el 128 hacia adelante, ¿vale? No me lo he leído desde el principio porque no tiene ningún tipo de sentido, leerme algo que ya hemos visto todos, ¿vale? Así que vamos a leer lo que no conocemos, al menos los que no hemos leído nada del manga. Así que nada, os invito a que vengáis a mi canal de la plataforma Morada y Nombrable, os lo dejo en la descripción, todos los martes leemos mangas, ¿vale? Ahora es Kimetsu, estamos con Jujutsu, vendrá Chen Shauman, vendrá Binlan Saga, o sea, vamos a ir leyendo mangas en general, ¿vale? Así que os espero todos los martes a las 6 y media, 7, más o menos, de la tarde, hora española. Dicho esto, por favor, infórmanos, es el número 128, así que vamos a ir leyendo, tenemos aquí unas katanas, ¿no?, que son las katanas de los pilares, entiendo. Sus alientos de verdad yacen en sus espadas, ¿vale? Esto al principio está todo destruido, ¿no? Los planes de revivir y mover la aldea de herreros debe de ser expedita. Una vez oscurezca, los demonios no tardarán en llegar, ¿vale? Esto es la aldea de los herreros, que está recontra destruida. A pesar del hecho que hayan sido atacados por dos lunas superiores, las bajas humanas se mantuvieron al mínimo, ¿no? Veo que, o sea, si tenéis recomendaciones para leer Kimetsu, me las decís, porque por lo que he visto en tu manga online, que es donde lo estamos leyendo, solo había una opción, así que si conocéis alguna otra opción con mejor traducción, por lo que estoy viendo es bastante lamentable, me la comentáis y la semana que viene, o ahora mismo, lo vemos. No hubo tiempo de llorar por los caídos, los demonios no iban a esperar, el mundo no dejará de cambiar, aún con la pérdida de las vidas humanas. Ya veo, movieron la aldea, dice Tampanchiro. Por cierto, lo vamos a llevar Tampanchiro, ¿eh? Hemos creado un número de aldeas fantasmas, así que en caso de que algo suceda, ellos podrán ocuparlas. Vale, Gutu-san el Kakushi, acordaos que este hombre es el que salió también, si no me equivoco, en la segunda temporada y en la tercera, no, en la tercera, sí, en la segunda y en la tercera, siempre cuando se recupera Tampanchiro de aquí. ¿En serio estuviste tieso en la cama por siete días? Está bien que comas así, ¿no? O sea, hay que decir, ¿por qué no paras? ¿Sabes? El cabrón. No para de comer, es un poco como Goku. Sí, Kanroji-san me dijo que ella comió muchísimo también, Kanroji se refiere a Mitsuri. Sí, esa tipa es un tanto rara, creo. Bueno, aparentemente los pilares del amor y de la niebla durmieron por dos días y al tercer día estaban ya en su máximo poder. Sí, lo respeto demasiado. Am, 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 am. Más car, más car, más car, ¿no? Ya veo que el tono de Kimetsu será muy diferente a lo que estábamos leyendo hasta ahora con Jujutsu. Puede ser, tendrá más humor, ¿no? Entiendo este. Aunque te las estás acercando lentamente, muy lentamente. Se refiere a las bolas de arroz, ¿no? Entiendo. Bueno, al menos te estás volviendo fuerte rápidamente. Ah, sí. Estoy feliz de que todos estén vivos. Perfecto. Hay algo que de verdad debo preguntarte. Escuché que algo malo le sucedió a tu hermana. ¿Se encuentra bien? Por supuesto, ella puede caminar de día ahora. No es malo, ¿no? Tipo, no es muy malo. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Qué rayos sucede con tu hermana? Pues nadie tiene ni puta idea, ¿no? Están averiguándolo por ahora, pero aún no sabemos nada. No sabemos si volverá a ser una humana de nuevo o si se convertirá por completo en un demonio. Kochu-sama está investigándolo. Kochu-sama, pues ya sabéis, es la doctora. No, pero Tamayo-san, sí. ¿Quién es Tamayo-san? No, Kimetsu lo subiremos los domingos para el tema del domingue-tsu. Y Yu-Yu-tsu se queda los jueves por los huebutsus. Y Kimetsu los domingue-tsus, ¿sabes? Y así un poquito el rollo, no sé. No me odies. Y bueno, ¿dónde están las tres niñitas? Tampoco están aquí, Aoi-chan. Uf, estuvo cerca, ¿sabes? O sea, el Tampanchiro estuvo a punto de ahogarse. Pero bueno. Ninguno de los cazadores se encuentra grave ahora mismo. Así que están por ahí junto a Nechuko. Recuerda que aún no puede hablar bien. Es verdad, Nechuko ha aprendido a hablar, pero no dice muchas palabras. ¿En serio? ¡Qué bueno! Bueno, las cosas mejorarán cuando ese tipo amarillo llegue. O sea, evidentemente, ¿no? Ya sabéis, el gran cenichu. Bien, bienvenido. Está aquí la buena de Nechuko hablando. Y dice, Nechuko, pues flipándolo, ¿no? Es tan linda que me dará un paro cardíaco. Espero que te dé uno luego, dice. Dice una de las niñas, buenísimo. Pero, o sea, ¿cómo Nechuko-chan está hablando? Para mí, ¿será por mí? ¿Se está esforzando por mí? O sea, mis oídos, ¿no? O sea, imagínate lo que está gritando. Bueno, ya, en lo que es la película, Zinichu sigue en su línea de gritar un montón. Ahora estoy de maravilla. ¿Podemos casarnos? Madre mía. Me encantan los japoneses con su especie de humor, ¿no? De, yo qué sé, chico o chica se enamora de otro y dice, venga, nos casamos al toque, ¿no? Nechuko-chan ya era hermosa bajo la luna, pero bajo la luz del sol es una belleza increíble, maravillosa, espectacular. Aléjate de ella, le dicen las niñas, ¿no? Si nos casamos, te alimentaré con las mejores sanguelas y sushi todos los días. Cásate conmigo, por favor. Claro, claro que sí. Le va a decir que sí al toque, ya verás. ¿Dónde demonios está ese cerdo? Voy a rostizar viva a esa basura. No digas algo tan perturbador. O sea, supongo que se refiere a Inosuke, ¿no? Porque dice, bienvenido, Inosuke. O sea, Nechuko no sabe ni quién cojones es este Nishu, tío. Maravilloso. Hace dos días, Inosuke volvió a la villa debido a una herida. Y le estuvo diciendo todo el rato a Nechuko, Inosuke, 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 Inosuke. Esto es buenísimo. Esto en la peli es mejor, ¿eh? Hizo que su objetivo primordial fuera hacer que Nechuko recordara su nombre. Maravilloso. Ese mismo día, en el estado de Ubuyashiki, una reunión de emergencia se llevó a cabo entre los pilares. Bueno, el pilar del viento dice, no saben cuánto los envidio. ¿Por qué no puedo ser yo quien se encuentre de la nada con los demonios? Pilar del viento, Shinusagawa Sanemi. Tampoco es como si la gente se cruzara con demonios todo el tiempo. ¿Pero cómo les está yendo a ustedes, Kanroji y Tokito? Pilar, serpiente, Iguro, Obani. Obani, perdón. Sí, me siento muchísimo mejor. Están preocupadas por mí. ¡Ah, qué bien! Aún no recupero la totalidad de mi fuerza. Ya ves que Tokito sigue un poco en la mierda, ¿no? Pero bueno, tengo ganas de ver al pilar este de la piedra, tío. Bueno, de la roca. ¿Qué poderes tiene, tío? Me apetece mucho, la verdad. Y dicho esto, se nos ha acabado la música de Yuyutsu. Pero bueno, le vamos a dar y para el siguiente busco una lista de reproducción de Kimetsu, que tendrá más sentido. Ustedes, en verdad, se recuperaron bastante rápido después de aquello. ¿Pasó algo? Pirani, secto, Kuchu. Probablemente, Oya Katasama quisiera hablar con nosotros respecto a este tema. Piran del agua, Tomioka, Giyu. Oye, gracias por el recordatorio. Lamento mucho la demora, dice. Con el fin de presidenciar esta reunión, yo, Ubayashiki Amane, estaré en representación del señor Kagaya. Ahora mismo, la enfermedad que atenta contra la salud de nuestro señor ha empeorado. Y me envía ante ustedes para rendir sus disculpas por su ausencia. Y todos están súper afectados porque el señor Kagaya está en la mismísima mierda. Entendido. Rezaré para que la tenue llama de vida que yace en Oya Katasama siga encendida, aunque sea por unos días más. Y también para que tú estés saludable, Amane Sama. Mucha gracia, mi arma. Estoy seguro de que ya lo habrán oído, pero ahora contamos con un demonio que ha sido capaz de dominar el sol y está aquí con nosotros. Muzan probablemente haya cambiado sus planes con tal de acercarse a ella. De modo que él también pueda tener esa habilidad. Una batalla sangrienta hasta la vuelta de la esquina. Claro, recordad que ahora Muzan quiere asumir a lo que viene siendo Nechuko. Y ahí, supuestamente, digievolucionará a un demonio que pueda caminar bajo el sol. Esperemos que no. El de la roca es mi favorito. Ya ves, tío. A mí me mola mucho el personaje. Ojalá veamos pronto cosas suyas. Además, tenemos reportes de extrañas marcas que han aparecido en los cuerpos de Tokito y Kanroji. Ah, vale. Ahora explica lo de las marcas. Atención, eh. Durante su pelágonas, unos superhéroes 4 y 5, salieron estas marcas, ¿no? Acordaos, en la cara y en el pecho. Así que me gustaría preguntarles a ustedes dos cómo obtuvieron esas marcas y cuáles son las condiciones para que aparezcan. ¿Nani? Durante la era Shengoku, hubo algunos espadachines del primer aliento que estuvieron a un paso de vencer a Kibutsuji Muzan. Todos tienen marcas que lucían como las que aparecen en los demonios. Estos flipando aquí, ¿sabes? Este conocimiento ha sido heredado por generaciones, así que algunas personas ya deberían saberlo. Pues nosotros no. Pues yo no oí de nada al respecto. ¿Por qué motivo lo estaríamos ocultando? Porque mucha gente estuvo dándole vueltas al hecho de que las marcas jamás aparecieron. Por ese motivo, mucha información respecto a las marcas se volvió confusa con el pasar del tiempo. Quizás en ese tiempo no se dejó registro en ninguna roca. Y porque los cazadores de demonios estuvieron cerca de su extinción cuantiosas veces, por lo que posiblemente la herencia se cortó en algún momento. Pero aún contamos con una pieza consistente de información respecto a ellos. Cuando una persona tiene esas marcas encima, comiencen a esparcirse a otros como si se tratase de una repercusión. Una especie de virus, pero bien, ¿no? Así fueron las palabras de uno de los primeros espadachines. Y ahora la primera persona que tuvo estas marcas no fue ninguno de los pilares presentes. De los pilares presentes, perdón. Sino que fue Tampanchiro. Él fue el primero con las marcas. Pero cuando le preguntamos, se le hizo difícil explicar el cómo obtuvo esas marcas. Pudimos haberlo dejado hasta ahí, pero luego oímos de dos de los pilares que obtuvieron esas mismas marcas. Que fueron Tokito y Mitsuri. Así que les pedimos que nos digan, por favor, ¿por qué? Bueno, bueno, bueno. En ese entonces mi cuerpo se sintió muy liviano y luego, bueno, pues nada. Fue como una especie de badaboom. Y luego un buvoa. Y luego mi corazón hizo bubububum. Y mis oídos se hicieron... Y también hubo muchos chirridos. Me encanta el nivel de onomatopeyas del manga. Es maravilloso. Todos flipando. O sea, fíjate, tío. El dibujo es muy... O sea, es como que pasamos de este... De este panel, que no está nada mal. A este otro de... Bueno, me da pereza, ¿sabes? Únicamente Tanjiro igual, pero nadie lo notó cuando se le transforma la cara contra el alamantis. ¿Correcto? Sí, sí. Bueno, se le puso ahí la cara que flipas en la segunda temporada, ¿eh? Lo siento mucho, ocultaré mi vergüenza en algún agujero. El mismo tipo de pensora que Tanjiro. No me doy cuenta de ninguna marca, dijo Tokito. Pero sí recuerdo las batallas previas. Me doy cuenta de que un número de cosas... De un número de cosas, perdón, que fueran diferentes. Si cumples estas condiciones, quizás todos puedan desarrollar las marcas. Ahora permítanme explicarles cómo funciona. Vale, muy bien. Estupendo. O sea, que el capítulo acaba con esto, ¿no? Uy, ¿qué pasa? Perdón. Ah, vale, que... Uy, vale, vale. Me he equivocado. Perdón, ¿eh? 128. 129. A veces capítulos, ¿eh? Yo pensaba que no habría tantos. Pero bueno, ahí que vamos. Vale. Pues Tokito, explícanos la onda vital, por favor. Fuerte contra los demonios, pero contra las chicas, pues va a ser que no, ¿no? Hostia, me encanta que esté aquí... Ah, vale, o sea... Ah, vale, vale, vale. Pasamos aquí, vale, vale. Pensaba que estábamos con el otro, ¿eh? Vale, no puedo hacer nada durante la pelea ya que fui envenenado. Usé mi aliento para intentar retrasar el flujo del veneno en mi torrente sanguíneo. Pero un chico que intentó salvarme casi perdió su vida y mis recuerdos más viejos volvieron a mí. Estuve lo que en el shonen conocemos como power up, ¿sabes? Claro, los paneles de transición son más cómicos, ¿no? Por lo que veo, sí, eso sí que es verdad. Entonces, mira, fue tal que perdí control de mis emociones. Eigo nota, pulsaciones por minuto. Vale. Creo que mi frecuencia cardíaca fue superior a 200 pulsaciones por minuto. Quiero decir, esto lo sabe todo el mundo, ¿no? ¿O no? Mi cuerpo parecía arder en llamas. Creo que mi temperatura corporal sobrepasó los 39 grados. ¿Es posible moverse bajo tales condiciones? Pudo haber puesto en juego tu vida. Bueno, por eso creo que se puede usar como una prueba de preselección. Morir o vivir. Esa era posiblemente la diferencia entre los que tienen las marcas y los que no. ¿Un pulso superior a los 200? ¿Y una temperatura superior a los 39 grados? Sí. Cuando Kucho Sama estaba curando mis heridas, al parecer sufría de fiebre. La temperatura que marcó el termómetro, perdón, era esa. Creo que debí tener la misma temperatura corporal cuando las marcas aparecieron. Vale. Muy bien. O sea, que te da como una fiebre de la hostia. O sea, si tienes COVID, entiendo que te salen las marcas, ¿no? ¿Con qué era así de simple? En vídeo oír como un simplón como él puede decir algo así tan a la ligera. O sea, el tomóyocas es un poco gilipollas, ¿eh? ¿Cómo? Nada. Creo que ahora será de suma prioridad hacer que los demás pilares obtengan esas marcas. Estoy de acuerdo. Por favor, díganle a Oyakata Sama que haremos algo al respecto por lo que puede estar tranquilo. El señor cagalla. El señor cagalla. Muchísimas gracias. Pero aún tengo una cosa más que mencionar respecto al entrenamiento para obtener las marcas. ¿Y cuál es? Aquellos que manifestaron las marcas deberán formar parte. No importa a quién se le hayan aparecido y no habrá excepciones. Ah, pero tenemos un peño girito aquí, ¿eh? Eh, ya veo. Pero si en verdad hacemos esto, ¿qué pasará conmigo, Namusan? Ahora que Amanedono se retiró, yo también me iré. ¿Cómo? Aún no te vayas. Tenemos que organizar los planes de futuro. ¿No es verdad? Entonces ustedes seis, póngase de acuerdo. No tiene nada que ver conmigo. ¿Qué quieres decir con que no tiene nada que ver contigo? ¿Acaso no entiendes tu posición como Pilar? ¿O acaso planes adelantarte a nosotros e irte a entrenar solo? ¿No dijiste una palabra durante la reunión? Y se la pela, ¿eh? Oye, que te quedes malparío. Por favor, Tomioka, díganos el por qué he estado metiendo muchos detalles. Chicos, yo no soy como ustedes. Esto me dejó muy rayado en la película, ¿eh? Supongo que lo descubriremos. Tú sí que me lleves los nervios. Ya lo habías dicho antes, Tomioka. ¿Te quieres burlar de nosotros? Por favor, no pelíen, chicos. No pelíen. Por favor, no pelíen. Todo eso no se vio en la peli. Esto sí que se ve en la peli, ¿eh? Esto sí que se ve en la peli, hombre. Con el tomeo que hay yéndose sí que se vio. Que te quede retrasado. Me encanta. Pedazo de palmada pegado este hombre. Se han quedado todos quietos. Toma asiento y hablemos un poco más. Tengo una propuesta. Por favor. Villamariposa, ¿no? Haganizukasan. Así que te sientes mejor, ¿eh? Qué bueno. No soporta Haganizuka, ¿eh, tío? No soporta Haganizuka, tío. Te lo digo de verdad. Creo que no te sientes tan bien que digamos... A ver si no han alargado tanto esta escena porque en la peli se me hizo un poco bola, ¿eh? Se me hizo un poquito bola, tío. La espada. Muchísimas gracias. La empuñadera de Rengoku. Maravilloso. Gracias por proteger a Kotechukun. Oh, qué bonito. Por favor, toma asiento. ¿Estás bien ahí? El tío sigue con su... Espada. Veamos cómo está la hoja. Uh, asombroso, ¿no? ¿Qué más ha dicho por aquí? Nada. Asombroso. Hay diferentes tonalidades de negro aquí. Uy, se me va la voz. Y el acero es de buena calidad. El portador anterior debe de ser un espadachín muy poderoso. Claro, tenemos que aquí darnos cuenta de que... Esta espada es la espada que se encontraron en la tercera temporada. Os informo de que Jujutsu será los jueves. Y Kimetsu los domingos, ¿vale? El kanji-metsu para destrucción. O sea, de ahí lo de Kimetsu, ¿no? El herrero que forjó esta espada la hizo para que destruyera a todos los demonios. No dejó ni una pista respecto a su identidad. Solo dejó escrito ese kanji. Al parecer, la jerarquía de los cazadores de demonios fue establecida después de la forjadura de esta espada. Después de la... Después del forjado de esta espada, ¿no? Bueno, da igual. Ese sea quizás el por qué solo los pilares obtienen el título de Aki-mesatsu o Destructor de Demonios. Ya veo. Qué espada más genial. Pero no creo haber visto ese kanji la última vez que la usé. Porque estaba hecha una mierda, ¿no? Eso fue porque tú, asquerosa sabandija, me arrebataste la espada. Aún cuando no había terminado siquiera la primera parte del proceso. No pude sacar el puto óxido de la espada. Por eso te voy a matar. El hecho de que ahora hayan manchas imposibles de remover me hace llorar a mares. El dolor es tal que... Es tal el dolor que siento que me estoy muriendo. Gracias a unos imbéciles como ustedes, que se dieron el lujo de usar una espada en pleno proceso de afilado, es que tuve que comenzar de nuevo. Ah, bueno, pero la has dejado fina, ¿no? ¿Entiendo? Hay mucho manga por leer, por lo menos 100 números, más o menos. Pero este tipo tenía heridas graves en su cuerpo. Casi todos los huesos de su cuerpo estaban rotos. Y míralo cómo está fresco como una lechuga, ¿eh? Te voy a matar. Escúchame, Tanjiro. Tienes claro que a partir de ahora y hasta el día que me muera tendrás que traerme los ricos bollos mitarashi. Por supuesto que lo haré. ¿Bollos mitarashi? A ver. ¿Bollos mitarashi? ¡Ah! ¡Oh! ¡Bolas de arroz! Vale, vale. ¡Hostia! Buena pinta esto, no lo he comido nunca, tío. Le dice que sí. Se va y le dice que se cuide. Solo hay rumores acerca de él, pero es bastante rudo. A decir verdad, se veía bastante tranquilo. Es más, me pareció que estaba dolido. Hombre, me pareció, ¿no? Estaba literalmente dolido, tío. Es una broma, dice por aquí. Oye, ustedes dos llevan charlando un buen ratito. Lo siento, Genia. Déjeme dormir, ¿sabes? Ya terminamos. Perdón por el ruido. Mientras aquí Nosuke, ¿cómo no? Como siempre, una puta apisonadora. Dice Nosuke, ¿por qué rompiste la ventana? Pues porque puedo, ¿sabes? Kochu-sama te va a matar. Quiero que me cambien de habitación, por favor. Todos estaremos igual, ¿eh? Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Tendremos un entrenamiento súper difícil a partir de ahora. Maravilloso. Muchísima gente vendrá a entrenar y otras cosas más se hablaron que no logro recordar ahora mismo. ¿Qué quieres decir? No tengo ni idea. Sin más. Y Nosuke está muy emocionado por ver a Tanjiro después de tanto tiempo. Maravilloso. Qué bien. Qué fantasía. De momento, en primeras impresiones puedo decir que me gusta más el anime. Las cosas como son. Pero, ok. Lo entiendo. El manga tiene un tono y el anime quizás lo hace más llevadero. ¿Sabes? O a lo mejor no estoy acostumbrado a leer este tipo de shonen. También es otra, ¿eh? ¿Quién está probando la comida para los cazadores de demonios? Ah, sí. Las mujeres de Tengen. Nuestro queridísimo Tengen. Está vivo. Se ven en melena. Una sesión de entrenamiento especial ha comenzado. Se lo denomina entrenamiento para ser pilar. Aquellos con un nivel inferior al de un pilar entrenaban como uno a solas. Antes el pilar solo entrenaba con aquel que iba a ser su sucesor y nadie más. Por ese motivo los pilares estaban atareados. Los pilares tenían muchas cosas que hacer. Como proteger su región. Recolectar información de los demonios. Y mejorar su habilidad con la espada. Pero desde que Nechuko pudo caminar bajo el sol los demonios dejaron de aparecer de un día para el otro. Fue como la calma antes de la tormenta. Y debido a ello... Es buena miniatura de YouTube, ¿eh? Debido a ello los pilares solo debían preocuparse de patrullar la noche y entrenar de día. Buenas, Mugen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aparentemente... Asombroso. No, no es así. Es horrible. Es como un infierno. ¿De quién fue esta grandiosa idea? Sea quien sea, ojalá se muera. El truco para volverte fuerte es entrenar con gente más fuerte que tú. Eso está claro, ¿no? Enfréntate con alguien fuerte te obliga a usar tu aliento más de lo normal. Haciéndote aún más fuerte. Si te vas a aportar a ser optimista y positivista, nuestra amistad llega hasta aquí. Tienes suerte de que tus huesos aún están hechos polvo. Gracias a eso puedes dormir todo el día. Soy el único que tiene que sufrir este entrenamiento. ¿Tienes idea de cómo me siento? Está mordiendo la puta cabeza, ¿eh? Le ha pegado un... Le ha pegado un mordisco que flipas. Zenitsu, casi lo olvido. No me vengas con estupideces. No, nada de eso. Espérate. Durante mi pelea con la luna superior 4 no pude usar una de mis piernas. Pero pude arreglármelas y cortar su cabeza gracias a tu habilidad de la luz que me enseñaste, ¿no? La de correr, ¿sabes? Súper rápido, ¿no? Kimetsu tiene su dos sistemas en panel. Su fotógrafo le dio un toque nuevo con su balance y nos dio un muy buen anime. Estoy de acuerdo, ¿eh? Quiero decir, no fui tan rápido como tú, pero... Oye, gracias. Por eso es que tener contacto con otras personas ayuda mucho. Eso es verdad, ¿no? Bueno, rodéate de gente buena siempre que puedas. Y estoy seguro de que todo lo que vas a aprender en ese entrenamiento para ser pilar te será la gran ayuda para alcanzar un mejor futuro. ¿En serio creías que algo como eso me haría sentir mejor? Parece que lo hice sentir mejor, dicen por ahí, ¿no? Y pum. Entra un cuervo. Le pica en la cabeza. ¿Qué crees que haces, tontito? Madre mía, aquí la peña va insultando a fútbol, ¿eh? Una carta de Oyakatasama. Tienes que leerla ahora. Carta para mí. ¿Te diste la molestia? Me pregunto de qué se trata. Vamos, Tengen, grande. Lento, lento, lento. No tengo idea de qué es lo que hacen. Su resistencia es demasiado baja. Es papucho, ¿eh? Me encanta porque además las... Las piedras que tenía en la bandana las tiene ahora de parche. No están haciendo nada más que correr. Si piensan seguir así de juntos... De lentos, perdón. Que venzan a un ano superior seguirá siendo nada más que un sueño para ustedes. ¿Lo entienden? Oye, ¿quién les ha dicho de descansar? Aún no es hora de descansar. Así que vamos por otra ronda. Entrenamiento para ser pilar. Primera prueba. Antiguo pilar. Tengen Uzi. Son inútiles. No tienen nada de bueno. Entrenamiento para ser pilares. Primero, Uzi se encarga del ritual de bienvenida con un base con entrenamiento de resistencia. Luego, Mitsuri se encarga del diabólico entrenamiento de flexibilidad. Y toquito de las clases de movimientos rápidos. El pilar serpiente se encarga de revisar la habilidad con la espada. El pilar del viento se preocupa del entrenamiento de golpiza infinita. Llega de la roca el entrenamiento de reforzar la musculatura. Incluso los pilares se vuelven mejores al enfrentarse a oleadas de espadachines. Si alguno logra hacer que su ritmo cardíaco o su temperatura suba a tal nivel que haga parecer las marcas, todos ganan. Aquellos que hayan desarrollado las marcas seguirán entrenando para lograr mantener el estado marcado. Una vez que todos los miembros de los cazadores de demonios reciban esta información, todos se emocionaron por prepararse para la batalla que se avecinaba. Vale, esto en el anime lo que vamos a ver va a ser básicamente todo esto de aquí. Que dice lo de Tengen se encarga de tal. Mitsuri se encarga de tal. Tokito se encarga de no sé qué. Vamos a ir viendo diferentes situaciones. O sea, vamos a ver eso realmente. No va a ser un panel como esto. Es una cosa que por ejemplo Fotabla hace muy bien. Que es la de ampliar un poco más lo que viene siendo un panel que aquí aparentemente es de transición. Pero que la verdad en formato anime suma bastante ver lo que hace cada uno, ¿sabes? Pero bueno, tampoco es un spoiler, simplemente es un añadido, ya te digo. Un hombre que es Tokyota va a ser que se le apela todo, ¿no? Perdón, Tomioka, me he equivocado. Giyusan soy yo, Kamado Tanjiro. Bueno, voy a entrar. Voy a entrar, no, seguro que quiso decir voy a entrenar. Seguro que escuché mal. Vale, esto es nuevo ya, ¿eh? Para mí. Cuidado, ¿eh? Por eso todos están entrenando. Ya veo. Como tengo la pierna rota no puedo entrenar, ¿no? Me dejarán entrenar en 7 días más. ¿Podrías entrenarme cuando esté rehabilitado? No. ¿Por qué no? Huelo la ira en tu cuerpo. Pero ¿a qué se debe? Estoy enojado porque no desarrollaste el aliento de agua. Tenías que convertirte en el pilar de agua. Claro, porque fue el primero que lo entrenó. Lo lamento mucho. He hablado al respecto con Uro... Kodaki-san antes. No es raro cambiar el aliento o crear una rama diferente de uno. Además, el aliento de agua es uno de los alientos básicos, por lo que se pueden derivar muchos desde ahí. No me refería a eso. Alguien debe convertirse en el pilar del agua ahora, ya que el lugar para el pilar del agua está vacante. ¿No vacante para ser el pilar del agua? ¿Cómo? No eres tú el pilar del agua, ¿no? No soy el pilar del agua. ¿Cómo? Vete. ¿Cómo? 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 En la película hay una pelea añadida que no está aquí en el manga, ¿eh? Pero sí, de novedades pocas, la verdad. O sea, un momento. ¿Qué ha pasado aquí? No es el pilar del agua. Estoy flipando. Desafortunadamente no puedo moverme ahora. Quiero hablar con Giyu, pero no puedo hacerlo. Esto es un momento importante. Quiero que todos trabajen duro como si fueran uno. ¿Podrías hablar con Giyu, por favor? Quiero que Giyu deje de darnos la espalda a todos y pelee junto a nosotros. ¿Podrías tener una conversación con él? Eso es lo que decía la carta, ¿no? Está bien. Tanjiro aceptó la petición de Kagaya-sama. Sigo hablándole cosas tontas a Giyu durante el resto del día. En realidad, no dejó de hablar. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Dímelo o no, por favor. Giyu estaba perdido. Piensa siquiera así siempre. Si hablo con él, quizás se detenga. Después del cuarto día, Giyu, ríndete. Que te rindas, coño. A decir verdad, nunca logré pasar el examen final. ¿Qué me está Hontainer? ¿El examen final como el de la montaña de Flor Wisteria? Sí. En ese entonces había un chico que perdió a toda su familia a manos de un demonio igual que yo. Su nombre era Sabito. Hostia. El que... El que estaba entrenando a Tanjiro. Estuve en la prueba con ese chico de cabello rojizo. Yo tenía 13 años. Nos llevábamos bien ya que ambos habíamos perdido a nuestra familia y teníamos la misma edad. Sabito tenía un gran sentido de la justicia. Además, era un niño muy amable. Él fue el único que murió en la prueba de ese año. Vaya putada. Prácticamente asesinó a todos los demonios en la montaña con una sola mano. Todos menos Sabito salió vencedor en la prueba. Yo fui herido por un demonio apenas comenzó y estaba por desmayarme. Fue entonces cuando apareció Sabito para ayudarme. Le pidí a otro chico que me cuidara. Luego salió corriendo a ayudar a otro que gritaba, ¿no? Por ayuda. Cuando recobrí la conciencia la prueba había terminado. Fui seleccionado por haber sorbido los 7 días. Y estaba muerto, no entiendo. Pero no fui más que un humano que no pudo con un solo demonio. Y encima me salvaron el pellejo. ¿Cómo tendría la cara de decir que pasé? No soy digno de heredar el título de Pilar de Agua. Ah, por eso ha dicho lo que ha dicho antes. Vale, 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 vale. Ok, eh. Ok. No soy digno de pararme junto al resto de los pilares de igual a igual. No soy como ellos. Nunca debí haber tenido mi lugar con los cazadores de demonios. Pero escúchame. Pero tío, o sea, quiero decir. Lo que vimos en la primera temporada. Este pavo iba con la polla fuera. O sea, ¿por qué dice eso? Solo anda y entrénete para ser un pilar. Es lo mejor para ti. Nunca obtendré esas marcas. Quizás habito las hubiese obtenido. No te preocupes más por mí. Solo perderás tu tiempo. Una persona se esconde detrás de ese poder. Uy, ulo, ulo, ulo. Oye, qué interesante se ha puesto esto, ¿no? O sea, era tan callado por ese trauma, ¿eh? Me gusta, me gusta. Vamos a abrir varios... Varios números. ¿Qué hora es? Y 23. Vale, a lo mejor nos da tiempo a leer un par. Un par más. 332. Espérate, porque el 131 me ha salido una mierda por aquí. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Cuidado, Tomioka. Se viene flashback. Estoy... Por cierto, este panel está bastante guapo. Esta portada... Aquellos días que se parecen... Coinciden en este giro. Qué guapo esta portada, tío. Me gusta mucho, ¿eh? Las acuarelas. Estoy seguro que Giyusan piensa que su muerte hubiera sido lo mejor. Entiende perfectamente su dolor. El querer que alguien preciado para ti viva más que uno mismo. Y si esa persona muere antes o si es producto de salvarte la vida, se siente como si te arrancaran la piel a pedazos. Sabito. Aquel que me entrenó en la montaña nubosa fue algo raro. Dos personas que ya habían muerto. Salvaron mi vida. Claro, ¿la hermana puede ser? No me acuerdo, ¿eh? Ahora lo noto. O sea, que Sabito y Giyusan estuvieron en la misma prueba. Si Sabito no hubiese muerto, ambos tendrían la misma edad. Increíble. En verdad salvó a todos durante la prueba. Yo no pude. Estuve muy ocupado intentando sobrevivir por mí mismo. De seguir vivo, Sabito se habría convertido en un gran espadachín. Y por eso, Giyusan piensa que lo mejor hubiese sido su propia muerte. Lo comprendo. Ya que yo pensé lo mismo. Rengoku-san. Oh, Rengoku. Puso su vida en riesgo para salvarnos. Y al final sucumbió. Hombre, lo de la traducción no está muy fina, ya te digo. Fue un gran hombre. El tipo más fuerte y agradable que he conocido. Se las arregló para tener una vida asombrosa hasta su último día. Pensé que el muerto hubiese sido mejor que la de Rengoku. Quizás se lo hubiese sido el encargado de vencer a Muzan. Pero él dijo que confiaba en nosotros. Ni se te ocurra no cumplir con sus expectativas. Es la promesa, ¿no? Es solo que no sé qué decirle a Giyusan. No importa lo avergonzado o bochornado que te sientas. Tienes que seguir con tu vida. Puede que Giyusan aún no lo acepte, pero él es un pilar ahora mismo. No importa cuándo te maldigas a ti mismo. Ni las veces que quieras recordar aquellos dolorosos días. No sé nada sobre Giyusan, así que no puedo culparlo. Pero, pero, tan solo tengo una cosa que preguntarle. Giyusan. No se detiene. Giyusan. ¿Acaso esa cosa que Sabito le dejó a cargo no los mantiene unidos? Y se cae de culo, ¿no? Ah, no, que esto es un flashback. Le mete una hostia. Vale, Sabito la pega una bofetada. No digas que será mejor que te mueras nunca más. Si lo haces, lo nuestro se acaba. Eigo notas. Fujoshis y Fundashis. Ahí tienen su dosis de Shonen. Dejaremos de ser amigos. No entiendo lo de las notas. Fujoshis y Fundashis. Aquí tienen su dosis de Shonen. Ahí. Se refiere a que es una relationship homoerótica. Se supone que tu hermana se iba a casar el otro día. Y a pesar de ello, ella te ocultó de la vista de los demonios con tal de protegerte. No busques. ¿No busco? ¿Por qué? ¿No tienes a nadie más? ¿Insultas a tu hermana? No júdala, que si muriera la hermana de Tomioka, tú nunca podrás morir. Y la vida que perdió por salvarte, el futuro que rechazo por ti, aún están contigo. ¿Vale? Puedo recordar el impacto y el dolor de esa cachetada, como si os hubiese sido ayer. ¿Por qué lo habré olvidado? La charla que tuvimos fue de gran importancia. No quería recordarla, no dejaba de llorar y cada vez que la recordaba me daba tanta pena que no podía hacer nada. Qué bonito. Tzuchako, Nesan y Sabito. Perdón por ser tan inmaduro. Qué bonito. Demonios, ni siquiera ha movido el músculo. Dije algo cruel. Gyusan ya estaba bien temperamental. Le colmé la paciencia. Deberíamos tener una competencia de quien come más rápido. ¿Cómo? ¿Cojones? Esta idea, tío. Quizás si ganas se sentirá mejor y comienza a entrenar otra vez. Quiero decir, aún no tengo permiso para entrenar, así que no puedo ayudarle. Gyusan es un tipo tímido, pero si estamos comiendo no tenemos que hablar y es perfecto, ¿no? Tanjiro, perdón por hacerte esperar, pero yo también iré a entre... ¿Cómo? Gyusan, ¿te gustaría entrenarme en una competencia de quien come más rápido soba frío? ¿Por qué? Pues venga, ¿por qué no? Gyus se ha comprometido a entrenar para ser un pilar, pero mientras tanto... ¿Kochu? ¿Qué pasa? ¿Kochu? ¿Dónde vas? ¿Kochu, Kochu? Relájate y todo está bien. Nisan, ayúdame a sentirme relajada. Nisan es hermano, ¿no? Fujoshis y Fundashi son los chicos que les gustan las relaciones entre chicos de anime. Ah, vale. O sea, que no se refiere a la amistad. Que se refiere un poco al... ¿No? Ah, hermana, perdón. Ah, claro, Oni-chan. Perdón, me he equivocado. Oni-chan es hermano. Nisan es hermana. Gracias. Son las personas inmaduras, no son capaces de controlar sus emociones. Gente inmadura. Uf, 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 uf. Durísimo. Sensei ha vuelto. Iré a entrenar con el pirata del viento. Ok. Sensei, ¿podría entrenar con usted después de terminar mi entrenamiento con el pirata de la roca? No puedo practicar en esta sesión de entrenamiento. ¿Cómo? ¿Por qué? Ven, Kanao. Ven. Ven, ven un momento. Ven, que vamos a hablar un momento. Solo quiero entrenar con mi Sensei. ¿Cómo? Vale. Ok. Se la mira con cara de poesita. Kanao, ¿de verdad viniste? Ser honesta con tus sentimientos es buena señal. Quizás sea el momento de... ¿Qué? Lo que da ese demonio que asesinó a mi hermana Kanae. Uf. ¿Qué te parece si te digo cómo atarlo? ¿Perdona? Coño. Buenas tardes, Tamayo-san. Es peligroso dejar la ventana abierta por la noche. ¡Ah! Esto lo he visto yo, eh. Pero hoy la luna es bastante preciosa. Encantado de conocerte. Yo soy el mensajero de Kagaya-sama. Eres bastante buena para esconderte. Me tomó bastante tiempo encontrarte al punto de que Uba Yishiki dejó de moverse por ese lapso de tiempo. ¿Cómo encontraste este lugar? Por la conexión de la gente. Busqué el antiguo dueño de este lugar, quien te vendió la casa. Luego, durante la tarde, me quedé observando a Yushiro-kun. Si bien es cierto que tuve un entrenamiento especial, sigo siendo solo un cuervo. Nadie estaría a la defensiva de mí. Nadie estaría a la defensiva de mí, perdón. No pienso hacerte daño alguno, así que no entres en pánico. Entonces, ¿a qué has venido? Supongo que será difícil ganar tu confianza de la misma manera que lo hizo Tanjiro. Pero siento muchísima desconfianza y es entendible. ¿Qué rayos intentas hacer? Uba Yashiki, ¿acaso intentas engañarme? ¿Y Yushiro? ¿Dónde está? No te preocupes por él. Mira desde aquí, puedes oír sus pasos. Entonces, ¿qué tal si ahora hablamos de negocios? Entre los cazadores de demonios hay uno bien letrado en el arte de la medicina y en la psicología de los demonios. Nos encantaría que te nos unieras en nuestra investigación y eso incluye observar los cambios que cifra Nechuko. ¿Puedes trabajar con nosotros para vencer a Kibutsuki, Musan? Por favor, ven al estado Uba Yashiki. ¿Quieren que yo, una demonio, entre en el cuartel general de los cazadores? Wow. Vale, voy a leer uno más y lo dejamos aquí. Pero sí, sí, eso recuerdo que estaba en la peli, en ese sentido. El hecho de que la doctora se une a los cazadores para básicamente investigar la sangre de Nechuko. Ni siquiera me acordaba de eso, la verdad. Ok. Vale. Ah, tenemos aquí lo mismo pero en blanco y negro. Estupendo. Tanjiro se ha mejorado por completo. Al fin logra incorporarse al tan esperado entrenamiento para convertirse en Pilar. Y esté potando, ¿sabes? Buenísimo. Viejo, hacía tanto que no te veía. Escuché que te enfrentaste a otra luna superior. Debo decir que los únicos que están en buena condición física son los más suertudos. Así que déjame convertir tu suertudo pellejo en uno con mejor condición física. Perfecto. Haré lo que pueda. Al fin llegaron. Come cuanto quieras. Buah, tío. Bufé libre, eh. A full. Tanjiro obtuvo el permiso de moverse a la siguiente estación en tan solo 10 días. Residencia Muishiru. Tanjiro, eres aún más rápido que la última vez. Solo estoy ayudando a que tus músculos se tensen y relajen con mayor facilidad. Ese es el espíritu. Una vez que logres tu resistencia, aumentará muchísimo. Tu condición física es perfecta. Tanjiro, puedes ir con el siguiente pilar. Vale. Es verdad. Solo fueron 5 días. Bueno, hiciste todo tal cual lo dije. Perfecto. Entonces, ¿nosotros también? No. Llevan dos semanas, eh. ¿Qué se creen basuras incompetentes? Cuando acaban con este movimiento, entrenaremos hasta el área... Hasta que el área se desmorone, perdón. La preferencia es evidente. Hombre, la preferencia no, capullo. O sea, acaso que no das la talla, ¿no? Resides bien. También me siento feliz por ti. Tienes abejas por aquí. Vuelo un fuerte olor a miel. Ah, lo notaste, lo acertaste. Me encanta hacer miel y untarlas en pan. Buah, el pan con miel es increíble, eh. Con toneladas de mantequilla. Bueno, eso ya te está pasando, eh. También me sirvo un poco de té negro a las 3. Iré a preparar panqueques. Solo espérame. Madre mía. Panqueques. Qué rico, ¿no? Tanjiro no conoce las palabras que usa Kanroji, ya que son de origen inglés. Maravilloso. Ah, claro, porque aquí dice buracute, vaca panquequi. Todos se visten así durante el entrenamiento al estilo Kanroji. Y bailan sin parar al ritmo de la música. Hostia, buenísimo. Vamos a hacer clases de ballet, ¿no? La flexibilidad es un infierno. Ella prácticamente usa su fuerza bruta para alongarlos. Hostia, durísimo eso, eh. Te he estado esperando, Kamado Tanjiro. Hostia, qué pereza le daba a la mangaka para dibujar toda esta mierda, ¿no? O sea, vamos de un pilar a otro. Al toque, nene. Estoy encantado de cono... De cono... Cállate o te mueres, vale. Kanroji me habló de ti. Parece que se invirtió entrenándote. Se me hará un cartas, por lo que parece. Pero a diferencia de ella, yo no soy alguien amable. Perfecto. Desde que este tipo me conoció, odia mi determinación. Coño. Te haré blandir tu espada mientras esquivas los obstáculos. Está bien eso, ¿no? El entrenamiento es muy corto. Ya, ya entiendo. Pues podrían haber hecho un ova con esto, ¿no? La verdad. Se van a hacer una temporada. ¿Qué va a ser una temporada? ¿12 capítulos entrenando, tío? Un campo de ejecución. ¿Acaso alguno de estos tipos amarrados cometería un crimen? Bueno, eso creo. El crimen de ser debiluchos. El crimen de olvidar. De demorarse. De sacarme de mis casillas. Maravilloso. Esto pinta mal, dice. Así como decirlo en el entrenamiento más aterrador del mundo. A pesar de que estaba usando una espada de madera. Si llegas a golpear a uno, les causaría mucho daño. Encima, Ygrosan los ataca a través de los pobres muchachos. Es aterrador. Ya que el nivel de espada de chin. De esta persona es increíble, ¿no? Consiste en doblar su espada a su merced. ¿Correcto? Un poco como la de Mitsuri, pero diferente. Está usando la misma espada que Tanjiro. ¿Cómo es posible que se doble de esa manera? Sus golpes pasan a través de la greta más pequeña hasta golpearlo. Como si fuera una serpiente. Y encima de todo, cuando Tanjiro intenta responder los ataques a través de los trozos de madera, él puede escuchar sus llantos. Por favor, no. Por favor, para. No me golpees. Y el hecho de ser capaz de oírlos le causaba mucho malestar. Hombre, normal. Sus manos temblaban con una ansiedad que jamás había sentido. Debe manejar su espada con super destreza o podría causar una tragedia. Y al cabo de cuatro horas... O sea, vaya salto de tiempo, ¿eh? Vaya salto, ¿eh? A lo mejor puede ser eso. A lo mejor tenemos un flashback de cada pilar en cada momento. Y... Y rellenan un poco esto porque va follado esto, ¿eh? Va folladísimo. Va folladísimo. Cuatro horas y lo ha dominado. Tanjiro fue capaz de mover su espada con una destreza que jamás había visto antes. Fue capaz de esquivar los ataques de Ikurosan y al mismo tiempo atacar de vuelta. Más, me encanta porque dice... No había sentido una ansiedad como esta. O sea, y cuando te enfrentaste a Gyutaro, hijo de puta. O sea, hola, cabrón. Estoy a punto de morir y más ansiedad aquí. El momento en que fue capaz de cortar al... El Aori que traía puesto Ikurosan, el entrenamiento se dio por terminado más o menos. Es hora que te vayas... Es hora de que te vayas y de paso púdrete en el infierno. No vuelvas a hablar tan amigablemente con Ganroji nuevamente. Hostia, le mola, ¿no? Entiendo. Haori es un tipo de chaqueta tradicional japonesa. Tanjiro estaba triste ya que hasta el final su contrincante le siguió odiando. Cosas que pasan por ser el mejor, ¿no? Entonces no estaba por aquí el dojo de Shinazugawa. No, gira a la derecha en esa esquina. Cerebro de paloma. Basura. Y aquí está Zenitsu, ¿no? ¿Zenitsu? ¿Qué coño haces? Déjame huir de aquí, Tanjiro, por favor. Ya no puedo aguantarlo más. Imagina que para llegar hasta aquí tuve que saltar una valla y arrastrarme como una lagartija. Puedo ver mi cadáver... Ser destrozado. Y ahí viene, ¿no? El pilar del viento. Hola. Elige. ¿Volver a entrenamiento o te corto en pedazos? Dame un respiro, por Dios. Cállate y a entrenar. Encárgate de él. Vale. Lo siento, Zenitsu. Trabajaremos duro juntos. No te preocupes. Gracias por su guía. Comienzo mi entrenamiento con usted a partir de hoy. Espero que nos llevemos bien. Seguro que sí. No seas confiado, idiota. Aún no te he aceptado ni nada. Por mí está bien. Tampoco te he aceptado a ti. Después de todo, apuñalaste en el chuko. Tú, ma. El mocoso tiene agallas. Me gusta. Te puedes dar cuenta tan solo con mirar a Zenitsu que el entrenamiento de Shishinazugawa es difícil. Es una sesión muy a su manera de hacerlo en la cual te golpeas sin parar y mientras no te desmayes o vomites, no podrás descansar. Incluso Ikuro-san daba más tiempo para respirar. Cuando Zenitsu se despertó, se inundó en ira y me gritó demasiado. Pedazo de idiota. Shishinazugawa era especialmente violento conmigo. Tanjiro. Vaya hostia, me digo, eh. Si bajaba la guardia tan solo un minuto, me había golpeado tan fuerte que mis heridas se hubiesen abierto. Madre mía, vaya cara. Es el primer día y pinta mal. Estoy lleno de monatones y he subierto un vómito. Me siento completamente desconsolado. ¡Aniki, espera! La voz de Genia. Quiero hablar contigo sobre algo. Bueno, estos dos son hermanos, eh. Eres molesto. Sabes que no tengo hermanos. Ahora déjate de estupideces y te cortaré en pedazos. Madre mía, cómo está este hombre, ¿no? De mal. Vaya trauma. Ahora en tiempos de unidad y de cooperación, todavía hay rencillas. Pobrecito Genia, ¿eh? Esto por el flashback de su madre y tal. Uf, complicado, ¿eh? Complicadito. Vale, 133. En el capítulo anterior nos quedamos pues que... El bueno de Tanjiro, pues se coscó aquí de una conversación entre hermanos bastante tensa. A ver si no me salta ningún problema con el copy. Los hermanos se enfrentan el uno al otro. No te dirijas a Zeny como si fuéramos mejores amigos. Por lo que he visto no tiene ningún talento. Tan solo abandona el gremio de cazadores. Aquellos sin habilidad de usar alientos no pueden llamarse espadachines. A ver, porque entiendo que... Entiendo que... Que este hombre no puede usar, ¿no? No puede usar alientos, ¿no? El Genia. Espera a Niki. Siempre he querido pedirte perdón. Ojo, cuidado, ¿eh? Vamos, Genia, no te rindas. Si en verdad me importa un carajo. Ahora voy a cagarle el día a alguien más. Madre mía, que te metas en su vida. Si él no hubiese estado allí cuando nos enfrentamos a la luna superior. No lo habríamos vencido. No dejaré que le causes ningún daño. Bueno, pues entonces me encargaré de ti primero. Me encanta que este hijo de puta se la pele todo, ¿eh? Ahí viene y se está acercando. Y... ¡Pum! Se la comió. El Tanjiro se la comió. Este mocoso detuvo mi golpe. ¡Hostia! Me encanta este efectito. Que en realidad esconde aquí las dos manos, ¿no? Buenísimo. Buenísimo. Tanjiro mejorando, ¿eh? Ojo. Vale, le mete aquí una pedazo de boltereta, ¿no? Lo acaba de golpear. Pressing catch. Rey misterio. Zenicho, por favor, llévate lejos a Genia. Mierda, eres un grandísimo idiota. Imbécil, no me metas en esto. Y piensa en un mejor gesto, demonios. Guiño, guiño. Y alguien ahí te ha rayado. ¡Tanjiro, bro! Hostia, capoeira aquí, ¿eh? Increíble. Cortó mi oreja con tan solo rozarla. Con su patada. Flipa, ¿eh? Demonios, ¿quieres morir? Perfecto. Te desmembraré sin problemas. En verdad tienes pelotas. Hostia, este pavo está fatal, ¿eh? Este tío está como una puta cabra, ¿eh? Tanjiro no tiene nada que ver esto contigo, ¿no? Me da igual. Tanjiro siempre se meterá para ayudar a los demás. Haciendo lo que haga falta. ¿Quién demonios eres? Déjame ir. Deja que esos dos se pelen. Nosotros tenemos que huir. ¿Eres su hermano? Esa cosa no parece humana. Yo ya lo siento. Que no hables mal de mi hermano. Estamos en el mismo equipo. O sea, yo flipo. Con el rollo de que... O sea, tu puto hermano te quiere matar. Bueno, matar. Te quiere arrancar los putos ojos. La capacidad de regenerarte. Que no sé por qué está relacionado con los ojos. También te digo. Me pica el pie. Creo que me ha picado un mosquito. Mierda. Y el tonto polla este defendiéndolo, ¿sabes? Pero bueno. Muchas gracias, José Badía. Lo vio so much, tío. Gracias por tu sub. Guapo. Después de aquello todo fue un caos. El cual continuó durante toda la tarde. Ah, o sea, que se estaba pegando con Tanjiro. Y aparecieron todos los cazademones para parar a este tío. Tanjiro fue oficialmente regañado por los del alto mando. Ah, muy bien. Estúpido imbécil lo llaman. Y su entrenamiento con el pirata del viento llegó a su fin. Y se le prohibió acercarse a él. ¿En serio? Tanjiro fue capaz de mediar y ayudar a reparar la relación entre los hermanos Shinazugawa. Muy bien. Así no era como quería que las cosas terminaran. Las marcas tampoco aparecieron. Quizás el entrenamiento no sirva. Está bien. A decir verdad lo golpeaste. Eso ya es ser bastante cabrón. Pero ahora aún seguimos perdidos en la montaña. ¿Dónde de ablos está el pilar de la roca? Quizás ya estamos por llegar. Mira, una cascada. Y hay gente. Esto fue lo que oí una vez. Una vez el Buda se quedó en el monasterio Jetavana. Cerca de la ciudad de Sravasti. Flipándose a Ayan. Bueno, si quieren limpiar su mente. Incluso el fuego se sentirá frío. Hostia puta este pavo. Bienvenidos a mi lugar de entrenamiento. Buah, flipándose a Ayan, eh. Parece el infierno en sí mismo. O sea que lo de Shinazugawa ha acabado mal. Entonces no ha acabado el entrenamiento ahí. ¿No? O sea, no ha acabado el entrenamiento. Lo ha enviado a la puta mierda. Parece curioso, eh. Cuanto menos. A ver, yo pongo esto aquí porque... Bueno, para quien no lo sepa. Hay unas tetas enormes. Lo que viene siendo la página en la que estamos leyendo el manga. Y no me apetece que me baneen, ¿sabes? Así que voy cambiando un poco de lo que es la escena. Si te parece esto un poco raro, pues yo ya lo siento. Vale, fueron suspendidos por parte de Sanemi. Bueno, pero entonces entiendo que si de los... Yo qué sé. Cinco o seis pilares. Suspendes uno. No pasa nada, ¿no? O sea, quiere decir... No puedes... No tienes por qué sacar un puto excelente. Gracias a nuestros aliados podemos hacernos más fuertes. ¿Vale? Este es... Ah, vale. Estos son los tres. Ok. El entrenamiento con el tipo misterioso da comienzo. Lo más importante es el centro del cuerpo. O sea, las extremidades. Estabilizar su cuerpo con extremidades fuertes se traduce en ataques más precisos y una defensa menos fatigosa. Primero entrenarán bajo el agua de la cascada. ¡Moribundo! Luego sostendrán tres troncos en sus hombros. ¡Enormes! Y finalmente empujarán a esta roca a través del pueblo. Murmullo, murmullo, murmullo. Mi entrenamiento es básico. Solo de tres... Solo... De tres pasos. La parte del entrenamiento que incluía fuego bajo sus pies se veía demasiado peligroso, así que la saqué. Lo siento, Zinitsu. Se ha desmayado. Lanzar al río. Pfff, ¿cómo? Está frío. Se ha despertado, ¿no? El río se pone peor a mediados de invierno, pero ahora mismo siento que me muero. Dios mío. O sea, pensaba que no, pero Zinitsu es insoportable incluso leyéndolo, tío. Es increíble, ¿eh? Lo de este hombre. Es insoportable hasta leyendo, tío. Me parece espectacular. Es como, ¿cuál es el personaje más odioso del anime en general? No puedo evitar decir Zinitsu. O sea, Zinitsu, vete a dormir y por favor, mola. Porque cuando te duermes es cuando molas, tío. Bueno, pues como vemos, está congelada el agua, ¿no? El tío se está cagando en todos sus muertos. Me parecen Inosuke, oh Dios, oh Dios. Se ha muerto, ¿no? Inosuke también ha muerto. Después de revivir a Inosuke, también me puse a entrenar abajo. Merdía, no podía acostumbrarme al agua con facilidad. Como sea, desde que empecé a acostumbrarme, he quedado estancado en el entrenamiento con el tronco. Murata-san de las montañas Natagumo. Me la suda mil millones, ya te lo digo, ¿eh? Asombroso, Murata. Han pasado ya diez días desde eso. Y flipando, ¿no? Él es asombroso, el viejo de las bolas. Se refiere al pilar de roca, ¿no? Te refieres al pilar de roca, Himejima-san, ¿verdad? No le pongan sobrenombres raros, por favor. Me das color frío desde el momento en el que lo vi. Sin lugar a dudas, me da mal rollo, ¿no? Inosuke te come los huesos y dice, pues sí, porque son utilitivos, ¿no? Este tipo es el cazador de demonios más fuerte. ¿En serio? Como lo sabes. Sí, me di cuenta. Himejima es el único que huele diferente. ¿Habrán salido a la luz sus marcas? Lleva diez pescados ya ahí, Inosuke. No me sorprendía si así fuera. Nosotros somos gente normal, cuyo rango no se determina de igual manera que los monstruos. Así que no tenemos ni idea de lo que hablan. Además, el pescado que cocina Tanjiro está bien rico. No me lo creo. Estoy seguro de que ese viejo no es capaz de mover la roca por todo el pueblo. Solo se divierte molestándonos a nosotros, que somos más jóvenes. Zenichu, caete la boca, que te miento una hostia. No. Himejima puede mover rocas más grandes que esa. ¿Piensa que te voy a creer lo digas así sin más? Intenta apurarte de mí. Que no, que no. Oye, Zenichu. Tienes la brilla de saber si te miento, ¿verdad? Pues escúchame que no es así, ¿no? Namu Abida Butsu. Namu Abida Butsu. Mira, ahí lo tienes. Himejima-san es increíble. Quizás yo también pueda serlo. Ni de broma podrás hacerlo. Ni de broma. Imbécil, ¿por qué pones esa cara de felicidad? Te odio. No soporta a Zenichu. Yo, Zenichu, tengo que deciros que me lo voy a ir saltando, ¿vale? O sea, no lo aguanto. No puedo con él. O sea, ya nos lo vamos a tragar en el anime. Así que no lo quiero... No quiero leerlo mucho. Vale, lo voy a leer como de pasada. ¿Vale? A por dos. Estoy lleno. Mira, cargar troncos y empujar rocas. Me parece lo mejor. Estúpido con actitud positiva. Yo no pertenezco aquí. Qué hostia le daba, tío. En el entrenamiento de la cascada, completado. Cargar troncos, completado. Mis piernas van hacia atrás. No puedo moverla. Vale, mover roca, incompleto. En el entrenamiento de Himejima-san es muy difícil, pero no era obligación pasar. Si querías renunciar, podrías fácilmente bajar la montaña y rendirte, como han hecho aquí esta gente, ¿no? Gracias al entrenamiento, creo que ahora lo entiendo. El por qué ahora hay tan pocos pilares. ¿Por qué? Pues yo creo que también lo sé, ¿no? En plan, es tan difícil que todos se van. Y sí, al igual que el tipo rubio, el ser golpeados, por la diferencia de nivel de un pilar y el nuestro, quiebra nuestros corazones. Me encanta que ponga los nombres. En plan, Nagakura, Yoshioka, Shimamoto, Noguchi y tal. Y es en plan, me la suda, me la suda, me la suda, me la suda, ¿sabes? Zenichu no creo que muera, no, no tiene pinta de que no, ¿eh? Seguramente alguien en YouTube dirá, ah, ah, quiño, quiño. Callas. Ellos siguen como si fuera algo normal. Los pilares son increíbles. Bueno, eso es, a ver, es evidente que para ser pilar no puede ser un cualquiera, ¿vale? Creo yo. Eso es cierto. Entonces el entrenamiento tiene que ser jodido, sino cualquiera podría ser pilar. O sea, al final tiene que haber una especie de filtro, ¿no? A decir verdad, eres bastante bueno para cocinar arroz. Y tú, para cocinar pescado. Pues muy bien. Mi padre trabajaba en el carbón. Y cocinar es como revisar la temperatura. Estupendo, ¿no? Pero al cabo de seis días la roca sigue sin moverse ni un solo centímetro. El tangiro está mamado de cojones, ¿eh? O sea, flipa. Hoy no pasó nada. ¿Qué hacemos? No sabemos cuánto tiempo más los demonios estarán tranquilos. Debo apresurarme. Quizá es que no tengo fuerza en mis músculos. O será que tengo que hacer algo con mi aliento. Pero a pesar de todo mi entrenamiento, las marcas, pues, no me salen. Oye, ¿no crees que la marca en tu cabeza se hizo más grande? ¿Cómo? ¿Genia? Está bien. ¿Estás bien? Estaba preocupado ya que perdimos contacto después de lo que pasó. Perdona por haberte involucrado. Espera un momento. Eh, no. Ahora aquí, ahora aquí. Perdón, es que esto es de otra página. Me quedé atrás y fui recriminado por Himejime-san. Eso pasó después de que se me prohibiera acercarme a mi hermano nuevamente. Perdona por haberte involucrado. Gracias por protegerme. Ah, no fue nada, tranquilo. Pero más importante, son tus marcas. Se me hizo más grande mi mancha de nacimiento, ¿en serio? Nadie me lo había dicho. Bueno, ellos te ven todos los días, así que difícilmente lo van a notar. Pero yo sí. ¿No tienes un espejo? Pues no. Te presto el mío, toma. Ah, mira. Genia lleva un espejo. Porque antes muerta que sencilla, ¿no? ¿De verdad se hizo más grande? Pues qué bien, ¿no? Sí. Ahora que estás en el entrenamiento de la roca, pues se ha hecho como más grande, ¿no? Bueno, no se ha movido ni un poquito. ¿Puedes mover a tú, Genia? Pues claro. ¿Acaso no soy de los movimientos repetitivos? No. Himejime-san es malo para enseñar, pero por lo que debes mirarlo de cerca o fallarás. En realidad, él se dedica a realizar un conjunto de movimientos predeterminados con el objetivo de maximizar su concentración. En mi caso, realizo los cánticos. Igual que Himejime-san. Sí, esa cosa del Namu-Namu. Namu. Chapotear, chapotear. ¿Qué cojones es esta mierda de ojos? Fortaleza de la Dimensión Infinita. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? O sea, de pronto estábamos con cánticos. Ya nos hemos ido a la Fortaleza Infinita. Ah, es la tipa que estaba tocando el... ¿Cómo se llamaba? El Sumi... No, Sumimasen. No me acuerdo cómo se llamaba. Esta mierda. Literal, el ojo destapado. O sea, estos ojos son de esta tipa. O sea, que es una espía. El Biwa. Muchas gracias. Encontré a alguien más. Ahora conozco la ubicación del 60% de los cazadores. Oye, ¿me está picando algo aquí? Me cago en todo, ¿eh? Como sea un mosquito, te voy a matar. Pero aún no tengo rastro de la chica que camina bajo el sol. ¿Pero qué te voy a decir? Esta chica en la anime no enseña el ojo, ¿eh? Naki, me has crecido más de lo que pensaba. Es asombroso. Estoy muy honrado. Ahora supongo que deberías intentar aquí. Ok, entendido. Netsuko Ubayashiki. Te encontraré bastante rápido. Aquí está Mujan. Componiendo su próximo single. Que ya sabemos es. Netsuko te amo. Netsuko te amo. Voy a por ti. Te voy a comer. Para poder caminar bajo los rayos del sol. Netsuko voy a. Netsuko voy a por ti. No te vas a escapar. Voy a por ti. Netsuko. Según lo que me enseñó Genia. Los movimientos repetitivos consisten en una técnica que abre los cinco sentidos en su totalidad. Si bien es cierto que Genia no puede usarle alientos. Él logra concentrarse completamente de otra manera con movimientos repetitivos. Vale. O sea, confirmamos que Genia no puede usar alientos. O sea, confirmamos al 100%. Cuando Himejima-san y Genia lo usan recuerdan los movimientos de su vida que les causa más dolor e ira. Eso hace que su temperatura corporal y velocidad de sus latidos aumente. A medida que hablábamos de diversos temas, las señales parecieron indicar que esto podría hacer que aparecieran las marcas. Pero ni Himejima-san ni Genia tenían y al final terminamos más confundidos que antes. Al realizar esos movimientos repetitivos puede mejorar tu concentración en cualquier momento. Sería genial si pudiese lograr mantener las marcas en mi cuerpo para siempre. Mis movimientos repetitivos los hacían mientras recordaba los rostros de mis seres queridos. También recordando las últimas palabras de Rengoku. Enciende la llama de tu corazón. Con ello llevé mi concentración al máximo. ¡Ojo a la marca! ¡Ojo a la marca que sale! Al principio no logré nada, pero gracias a los movimientos repetitivos logré sacar el máximo de mi fuerza. Y después de unos cuantos intentos, haciéndolo una y otra vez, mi cuerpo comenzó a recordar de manera... La manera de hacer brotar mi fuerza gracias a esos movimientos y... ¡Bum! Se movió la roca. ¡Mira, mira, mira cómo la está arrastrando! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Es un monstruo! ¡Madre mía, me ha ganado! Aún no es suficiente. Si me descuido un segundo, perderé la fuerza y se dejará de mover. Salpicadura, salpicadura, salpicadura. Me la pone dura. No sé solo los movimientos de los brazos. Tienes piernas. Úsalas. Las extremidades inferiores tienen más músculos que las superiores. ¡Tempura, tempura! Me encanta que... El puto Inosuke utilizando palabras, tío. El pilar de la roca es don débiles. Rápidos para mentir. Les parece bien ser crueles. Pequeñines egoístas. Pero este chico es completamente diferente. Yo en verdad intento ir por el camino del bien siempre, pero no sé qué es lo que podrá suceder después. Alguien siempre llega a ayudarme, así que es como termino siempre tomando la decisión correcta y todo sale bien. Pero esa vez fue diferente. Tuve mucha suerte, así que por favor no me acepte tanto. Que pude proteger a los otros cuatro, pero tres de ellos no me escucharon. Y en ese entonces no comía mucho, así que era flacucho y débil. Y mi voz era suave, por lo que no podía hablar muy fuerte. Encima de eso, alguien ciego como yo no sería útil para nadie. Ah, que es ciego. Quizás esos niños pensaron lo mismo. No puede ver, eh. Ojo al plot twist, eh. Lo único que me hizo caso fue la menor, Sayo. Ella fue la única que se escondió detrás mío. Los otros tres huyeron y evidentemente murieron, ¿no? A todos les arrancaron la garganta a medida que se acercaran a la oscuridad para luego morir. Pelé porque pensé que podía proteger a Sayo a toda costa. El hecho de golpear a cualquier ser vivo era una tortura para mí. Me sentí tan asqueado que jamás olvidaré ese sentimiento en todo lo que me queda de vida. Por primera vez en mi vida, golpeé con todas mis fuerzas y noté que tenía un poder aterrador. Si ese demonio nunca hubiese atacado, habría vivido el resto de mi vida sin saber lo fuerte que soy. Azoté una y otra vez la cabeza del demonio hasta que se hizo de día. Esa noche perdí una montaña de cosas. Estaba herido, pero pude salvar a Sayo. Cuando la gente llegó a prestar ayuda, ese hombre es un monstruo. La niña dijo que ese hombre es un monstruo, que él los mató. Él los mató a todos. ¿Qué? ¿Será hija de perra? Es un cegato, ¿eh? Es un cegato. ¿Qué hija de puta, tío? Fue una situación aterradora, así que probablemente se encontraba confundida. Tan solo tenía cuatro años. ¿Pero qué pasa? ¿Era ciega también la niña? O sea, tendrá cuatro años. Pero chica, o sea, ¿están viendo lo que ha pasado? ¿Están viendo lo que ha pasado? ¿La puta niña mentirosa? No se puede decir nada. Así son los niños. Pero conmigo el cuento era otro. Por último hubiese querido oír las gracias por parte de Sayo tras haberla protegido. Quería escucharla decir, oye, gracias por salvarme la vida, ¿no? Lo más normal. Si tan solo hubiese dicho eso, me hubiese salvado. Pero los niños no piensan en nada más que en ellos mismos. Vamos, es un poco de los míos este, ¿eh? El cuerpo de demonios se hizo polvo al salir del sol, así que solo quedaban los cadáveres de los niños. Fui encarcelado y acusado de asesinato. Si Oya Katasama no hubiese intervenido por mí, yo habría sido ejecutado. Pero desde entonces he estado bajo constante sospecha y duda de los demás. Y por supuesto, yo también dudé de ti. No importa qué tan virtuoso seas, cuando eres arrinconado, tu naturaleza sale a la luz. Pero jamás huiste, nunca abandonaste, seguiste siendo honesto sin mentir jamás. Es algo tan simple, pero solo hay pocas personas capaces de hacer eso en cada situación en la que se enfrentan. Eres un chico especial. Puedo decir con absoluta certeza, después de pasar años observando a la gente con los ojos de mi corazón, que las personas tienen un futuro incierto. Pero a partir de ahora, te ayudaré para que no te desvíes del buen camino. ¡Ah, qué bonito! Me esforzaré al máximo, muchísimas gracias. Buah, o sea, 100% después de Rengoku se viene el pilar de la roca como el putísimo mejor pilar que existe. ¿No? O sea, ¿qué cojones es este trasfondo tan bueno? Ya por este puto flashback, el arco ha valido la pena. Qué hermoso, qué bonito, qué asco en el fondo, tío. Mi entrenamiento ha finalizado, lo has hecho muy bien. Buah, tío, este capítulo ha sido muy bueno, ¿eh? Me ha gustado a lot. Muy bien, tío, muy bien. Sí, señor. Así se hace un capítulo. Así se hace un capítulo. Este es el que me he hecho que me gusta, tío. Capítulo 136. Vamos ahí. Le da mil vueltas al albino. ¡Pfua! Pero es que el albino es un puto imbécil que no se merece ni nuestro respeto. Qué asco de pavo, te lo digo de verdad. Aguantarse y apoyarse unos a los otros, una mano lava a la otra, ¿no? Y está... Uy, el pobre jefe. El pobre boss está jodidísimo, ¿eh? Himejima es una buena persona, solo que a su manera. Aún cuando dijo que por no tener talento alguno no me haría su sucesor, se dio cuenta de que me comía los rectos. Él me presentó con Kochu-san y le hizo revisar mi situación. ¿En serio? Pero cada vez que la veo pone esa extraña expresión en su rostro y me regaña. Tú también te ves como alguien un poco obstinado, así que creo que ella también te regañó. Pero también dijiste una palabra al respecto. ¿Qué palabra es? Bueno, de haber sido capaz de usar alientos me hubiese tratado de la misma manera. Pero tú estás bien, ¿no? ¿Tú crees? Genia creo que Shinobu-san también está preocupado por tu condición física. Por supuesto que lo está. Cuando acabe de comer esto pienso ver a Giyu-ji-san. ¿Me quieres acompañar? Dice, pues va a ser que no. Aún no he podido empujar a roca a través del pueblo. Pero me estoy acercando. Bueno, no puedo usar alientos. ¿No puedo usar alientos? Novato. Este a puto Inosuke, ¿eh? Oye, oye, que te reviento. Esperaba tener una conversación sobre algo si nos veíamos. ¿Así? ¿Sobre qué? Sobre tu hermano, el pilar del viento. Sobre él. Zenitsu, aquí estás. ¿Has movido la roca? No, todavía no puedo. Pero está ahí el tío, ¿eh? Bien, mire al siguiente entrenamiento. ¿Estarás bien? ¿Has estado callado durante un buen rato? Me preocupas. Está bien. Buena suerte. Yo ya me he arreglado con las cosas que tenía que hacer. No con lo que debo hacer. ¿Qué le pasa al puto Zenitsu? ¿Te pasa algo? Si hay algo que yo pueda hacer por ti, dímelo. Tanjiro, tú haces lo que necesitas hacer. Pero, pero, escúchame. Está dormido, ¿verdad? Pero hoy me tienes preocupado. Eres un chico muy amable. Gracias. Pero esto es algo que de verdad tengo que hacer. Ojo, ¿eh? El Zenitsu se ha puesto serio, ¿eh? Estrabio en Zenitsu y Netsuko. Pobre chito. El Tanjiro está sufriendo. Pobre chito. Ella ha estado al cuidado de alguien más todo este tiempo. Quizás se sienta solita. Pobre chita. Mira, aquí es lo de Kiwi, ¿no? Kiwi-san debería andar por aquí cerca. Por allí veo una casa. Buena atención. Primera forma. Aliento de viento. Ciclón ciervo desollado. Muy bien. Chasquido. Ah, vale. Esto es una catalana de madera. Vale, vale. Juega el que rápido es, ¿no? Pero puedo verlo. Puedo seguir los movimientos. Mira qué bien. Ahora, ahora. ¿Qué te pasa? No eres diferente a ninguno de nosotros. Aliento de agua, cuarta forma. Flush. Qué bonito. Se lo ha esquivado, ¿eh? Muy lento. Aliento de viento, quinta forma. Aliento de agua, séptima forma. Gotas de agua punzantes. Vendaval de invierno. Madre mía. ¿Se lo ha petado o no? Está bien. Tiempo. Está bien. Tiempo. Machacarnos a golpes hasta la muerte. ¿Cómo, cómo? Momento, momento. Por favor, espera un minuto. No pueden matarse así como si nada. ¡Cállate, maldita sea! Se supone que no deberás estar cerca de mí. Atrevista espiarnos pequeñas a bandija. Pero, a ver. ¿Acaso no puedo compartir un poco de Oagi o algo por el estilo? ¿Preparar un montón para que queden sabéis hechos? ¿Oagi? ¿Qué es? ¿Qué es Oagi, tío? Oagi. Arrocito, ¿no? Ah, el postecito este. Vale, el postecito dulce, ¿no? De arroz. ¿Era? Me parece. Vale, vale. Ok. Era para saberlo. Te burlas de mí ahora. Aparte del entrenamiento de los pilares. Cada pilar forma parte del entrenamiento de otro. Ah, ya veo. Entonces era por eso. Eran espadas de madera, ¿verdad? Sí. Perdonen por meterme. No, no es así. No puedo tener una buena conversación con él encima de todo. Estuvo molesto todo el tiempo. Pero me siento bien de averiguar lo que le gusta. Para la próxima llevaré un poco de Oagi en una bolsa. Y cuando lo vea se los daré. Así se calma un poco, ¿no? ¡Qué buena idea! Creo que si lo hago nos podemos llevar bien. También lo haré. Alguien, por favor, díganle algo. Porque se va a meter en un lío. Ah, está bien eso. Ojo, ojo a Shinazugawa, ¿eh? Demonios, ¿qué le pasa a ese niño? ¿En serio? Ese mocoso está mal de la cabeza. Ruido. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esto? ¿Es el ojo? ¿Qué carajos es esto? ¡Es el ojo! Es el ojo de la... De la Big Wash. Así que estás aquí, ¿no? Un gusto conocerte. Kibutsuji Musan. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Perdona? Vale, vale. Este arco promete, ¿eh? Bueno, en verdad te ves horrible. Huyashiki. ¡Ay, la concha! Musan aparece cubierto de oscuridad y la historia tomó un giro inesperado. Joder, si he tomado un giro inesperado. A la madre que me parió. Menudo giro que pega, ¿sabes? Vale, atención. Capítulo 137. Se viene. Se viene Arco God. Aquellos que unen sentimientos y los heredan y aquellos que los desechan y vienen para... Y viven para siempre. Al fin viniste a mi hogar. Bueno, estás frente a mí. Musan. No voy a llamarlo Kibutsuji. Lo voy a llamar Musan, ¿vale? El demonio. Mi familia. Los cazadores de demonios han estado cazando por casi mil años. Amane. Han pasado más de mil años. Dime, ¿qué clase de sueño tienes exactamente? Me siento raro. El jefe de los cazadores de demonios es una molestia para mí. Lo tengo justo de frente. Más. Aún no siento ir alguna. Es más. Número uno. Una noche pasa... ¿Cómo? Número uno. Una noche pasa, otra no ocupado, ocupado. Número dos. Las dos hojas de los pinos. Coloca las decoraciones en el pino, en el pino. Ah, es una canción. Colores, colores, el triple pino. Es el monte Kajuga, monte Kajuga. Esto es una nostalgia extraña. El sentimiento de relajo es desagradable. Hostia, pero esto está muy mal traducido, tío. Está muy mal traducido, tío. Muzan era de su linaje y al volver a ese demonio maldijo la sangre de su familia. Pero... Pero ¿cómo la maldijo? Quiero decir, si Muzan no se ha reproducido con nadie, ¿no? Es que no lo entiendo. Es que está traducido como el culo, tío. Muy mal traducido. De verdad, ¿eh? ¿Qué te parece si intento adivinar? Entiendo tu corazón y tu alma. Tus sueños con la eternidad. Sí, aunque no esperé que te tomaras el... Aunque no esperé que te tomaras el tiempo de escucharme. Oye, muchas gracias, Muzan. Llamada de emergencia. Llamada de emergencia. Ataque a la dependencia Ubuyashiki. Y las... Y las... Y la mujer y las niñas, ¿qué? Madre mía, todos yendo para allí, ¿eh? No permitas que se rompa el lazo de los pensamientos. Creo que... O sea, me tocan mucho los huevos esta traducción de mierda. Asquerosa. Con palabras muy raras. Traducidas directamente del puto Google Traductor. O no sé cómo cojones, tío. Pero bueno, entiendo que... Sin más, ¿no? Lo que ponéis por aquí. Volviendo a ese demonio. El linaje se maldijo automáticamente. Y nos confirman que Muzan y el jefazo están conectados por... Por línea sanguínea, digamos, ¿no? Sin más. Entonces, lo que nos ha quedado claro es que si el jefazo muere... La moral de los pilares va a subir. Y por mucho que él muera, los pilares seguirán existiendo. En caso contrario, Muzan, si muere... Pues los demonios se van a tomar por el culo. Porque están todos conectados. Deberíamos tener como mínimo a dos guardias cuidando la residencia de Oyakata. Antes del ataque. ¿Hay algo que puedes hacer al respecto, Himejime-sama? Imposible. Al cumplir 19 años, me convertí en Pilar y por 8 años se lo he pedido. Pero no da su brazo a torcer. Dice que alguien con la fuerza que tiene un Pilar no debería gastar su tiempo en cuidar a un tipo como él. Es un problema. Yo escuché que a lo largo de la historia de la familia Ubayashiki... Jamás han tenido un solo guardia. Ya que atasamos, ya que atasamos a la mansión, a la mansión. Ya veo, vale. Está bien. Lo logré. ¡Bum! Explosion. Buah, y las niñas y todo eso, ¿qué, tío? Uf. Huele a mucha carne y a sangre siendo quemada. Madre mía. ¿Este es Muzan? ¿Cojones? ¡Uyashiki! La cara de este tipo... Tenía la sonrisa de Buda. Pero luego... Junto a su esposa e hijas, se hicieron explotar. ¿Qué? O sea, ¿me estás diciendo que acaba de matar a toda la familia? La puta madre. Estaba desquiciado. Noté que estaba planeando algo, pero nunca creí que a esta escala. Además, le añado Tetsubishi para hacer la explosión más letal. Solo para retrasar mi regeneración. Ah, vale. Lo de la... La cosa aquella que vimos. Sí, sí. Lo que significa que aún falta algo. Hueyashiki aún tiene algo bajo la manga. Siento la presencia de personas acercándose. Al parecer son pilares, pero no es todo. Hay algo diferente. Ese maldito se usó a sí mismo como señuelo. Su ira y su odio por mí eran como una víbora. Arrastrándose dentro de su asqueroso y muerto estómago. Me asombra su increíble intento por asesinarme. ¿Su familia lo sabía? Como sea, no vale la pena pensar en ello. No te asustes. Tu cuerpo se regenerará muy rápido. ¿Qué coño es esto? Semilla de carne. Técnica de sangre. ¿Semilla de carne? Uy, qué guapo. Me han inmovilizado. Alguien está usando una técnica de sangre demoníaca. Las púas se expanden en mi piel, así que no puedo sanarlas. Sacarlas, perdón. Eso no es el problema. Solo absorberlas y estará todo bien. ¡Es la doctora! ¡Es la doctora! ¡Tamayo! ¿Por qué estás aquí? ¿Estas púas de sangre demoníaca de lo que tenía adentro? Una droga capaz de convertir a los demonios en humanos. ¿Entonces funciona? No lo sé. No debe de ser capaz, pero lo logré. Los papeles han cambiado, aunque hacerlo sola habría sido imposible. Ero esa mujer muy terca, Tamayo. Y tu ira contra mí es injusta. ¿Quién asesinó a tu esposo e hijos? Fui yo en absoluto. Fuiste tú. Tú misma te los comiste a todos. De haber sabido que eso pasaría, jamás me habría convertido en un demonio. Todo lo que quería era no morir por mi enfermedad. Solo quería ver crecer a mis hijos. Uf, qué putada, eh. Después de eso, mataste a un montón de humanos. ¿Y era eso también una ilusión? Noté que te divertiste mucho comiendo a sus humanos. Es cierto, asesiné a mucha gente después de caer en mi más profunda desesperación. Así que, para expiar mis pecados, tanto tú como yo moriremos en este mismo lugar. Uf, no sé yo, eh. Lo dudo. Hágalo, por favor, jime jime-sama. ¡Hostia! Uf, pero bueno, pero esto ha escalado a un punto muy heavy, eh. Venga, te la comiste, hijo de puta. ¡Bum! Pero dudo mucho que la droga haya funcionado, eh. ¡Hula! ¡Buah, pero esto cómo ha subido así de rápido, loco! ¡Dios mío! Vale, suene 23. Leo el 139. ¿Vale? Y lo dejamos aquí. ¡Hostia, niño! ¿Cómo ha subido esto, eh? ¡Joder! De repente, zasca. O sea, hemos pasado de... O sea, hemos pasado a una... O sea, hemos pasado del arco de entrenamiento a esto en plan flash, ¿sabes? El 139 es bueno para dejarlo. ¡Vale! ¡Perfecto! Flashback. O hay así que fallece a los 23 años. ¡23 años! El hijo puta que tiene mujer y dos hijas. Madre mía. Bueno, claro, en aquella época ya sabemos que se casaban muy pronto, ¿no? Pero coño, está muy dejado, eh. Cada día de su vida los pasó visitando las tumbas de los cazadores de demonios caídos. Hasta que su enfermedad ya no le permitió ponerse en pie o salir de la cama. La primera vez que lo vi, Oya Katasama tenía 14 y yo 18. Por su manera de actuar, se me hacía increíble pensar que aquel hombre era 4 años menor que yo. Anda, mira. Sé que peleaste para proteger a sus niños. No eres un asesino. En ese entonces, él era el tipo de persona que hablaba. De esa forma tan especial que a todos les agrada. Su carácter era siempre el mismo. Desde el día en que lo conocí hasta el día en el que falleció. En algún momento, perdón, en los próximos 5 días, Musa vendrá aquí. Úsame como señuelo y arráncale la cabeza. ¿Por qué tienes eso en mente? Fufu. Intuición, solo eso. No hay otra razón. Sumado al tono especial de voz que tenía, la familia Ubuyashiki también contaba con una extraordinaria intuición. Algunos lo conocen como el poder de ver el futuro. Usando esta habilidad de predicción, la familia se enriqueció y además evitaba muchos desastres. Joder. Los otros niños posiblemente no lo acepten. El hecho de usarme como señuelo. Joder. Y se ríe el hijo de puta, ¿eh? ¿Vale? ¡Hostia, qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Los ha teletransportado a la fortaleza infinita. ¿En serio pensaron que podrían arrinconarme? Ahora todos se irán al infierno. Son unos cazadores patéticos. Esta noche los mataré a todos. Tú serás quien será el infierno, Musa. No te saldrás con la tuya, te lo aseguro. Te aseguro que te venceré, perdón. Atrápame. Si puedes, Tanjiro. ¡Pau! ¡Hostia, qué bueno, tío! Oye, cómo ha subido esto de nivel, ¿no? ¡Hostia puta, niño! Y esto es el capítulo 139 de... ¡205! O sea... ¡Joder! Lo que queda todavía y parece que sea el final esto, ¿eh? Increíble. O sea... Brutal. Me flipa. Me flipa mucho, tío. Hostia, qué bien, ¿no? Muy bien, muy bien, tío. Muy bien. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. La verdad. O sea... Creo que ha pegado un subidón brutal. Nada, increíble. Me jode un poquito el tema de los subtítulos. O sea, los subtítulos. El tema de la traducción. Me jode bastante porque... No sé, tío. Al final son cosas que... Quieras o no... Me jode un poco porque... Yo qué sé, tío. A lo mejor alguien me viene aquí diciendo... ¡Joder, qué mal que lees! No es que lea mal, hijo de puta. Es que lo que está escrito, está escrito como el culo, ¿sabes? Así que... Son dos arcos para Kimetsu en este punto. Son dos arcos en el sentido de que... O sea, hemos leído dos arcos o que quedan dos arcos. Faltan como 66 capítulos. Sí, sí, a ver. Faltan 66 capítulos. Pero... A ver. Puede verse como que no es mucho, pero son bastantes, ¿eh? No, no. De momento tiene buena pinta. A ver qué es eso que comentáis por ahí, ¿no? Quedan dos arcos para que acabe Kimetsu. Vale, perfecto. Pues ya veremos lo que hace Ufotable. Si hace película, si hace serie... Yo creo que tendría que hacer serie. La verdad. Lo de las películas entiendo que les genera mucho dinero. Pero no sé yo si esto no vale más la pena hacerlo en formato serie. Pero bueno, a lo mejor en formato película, al final de lo que es la historia, les rentan muchísimo dinero. Ya veremos. Ya veremos cómo lo hacen. Bueno, gente. Pues me voy a despedir. Despedimos aquí este vídeo en YouTube. Que espero que no me haya dado muchos problemas de copyright. Así que si lo veis, pues oye, dejados un buen like. Porque la verdad ha costado bastante que lo podáis ver aquí en YouTube. En la plataforma Morada y Nombrable. Gracias también por estar por ahí conmigo. Por suscribiros. Por el apoyo que le estáis dando a estos directos leyendo manga. Y nos vemos poquito, ¿vale? Nos vemos dentro de muy poquito. ¿Cuándo sale el Kimetsu? En principio todos los martes leo manga, ¿vale? Esta semana además vuelve básicamente Kimetsu no Yaiba. Bueno, digo esta semana porque ahora mismo estamos leyendo esto el día 30 de abril. Y esta semana, perdón, vuelve Boku no Hero. Y la semana que viene vuelve Kimetsu no Yaiba, ¿vale? Así que en principio vamos a ver Kimetsu aquí todos los domingos. Y luego el manga lo seguiremos leyendo todos los martes. Así que nos vamos viendo. Os quiero mucho. Un beso enorme. Cuidaos y estad adentos, ¿vale? Porque todos los martes leemos manga. Y los domingos veremos el anime. Lo que pasa es que el día del estreno, como estaré en un evento, lo veremos... No lo veremos el mismo domingo, ¿vale? Lo veremos si es o lunes o martes. Cuidaos. Nos vemos prontito. ¡Chao, chao!